¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa más de videos con BJ Campos, tu eterno suspiro ya está acá para cargar mi carabina del amor. Chik, 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 pochikam, pochikam, pochikam. Y espero besos a todas, colócalo donde quieras, nena. Hoy nos acompaña una banda algo extraña y a quienes agradecemos mucho que estén acá. Ya que los veo a todos de negro, me imagino que vienen de algún funeral. ¿Para qué se trajeron el muertito? Es mi pregunta. No, no, nosotros hacemos metal. Ok, ya lo saben, en sus casas los chicos hacen metal desde portones hasta lámparas que quieran encargarles. Lo único que te agradecería, amigo, es que si quieres insertar publicidad gratuita en el programa, consultame antes, ok? Les recuerdo, pueden escribirme ya un email a la dirección que está en pantalla para solicitar tu tema favorito. O si quieres saludar a los chicos de la banda o simplemente insultarlos, ya lo puedes hacer. Me indican que está haciendo ring, ring, ring el 77777 solicitando un tema de la banda de... Los querubines negros del Molocotongo. Salud. Y vamos entonces, antes de continuar con la entrevista, con el tema que está pegando fuerte de los querubines negros del Molocotongo. Esto es la cumbia metalera, acá en Videos con BJ Campos. Regresamos acá a Videos con BJ Campos. Nos acompañan los chicos de los querubines negros del Molocotongo. Amigos, excelente tema esta cumbia metalera. Además de este tema, ¿cuáles otros componen su más reciente LP? Bueno, tenemos patadas al ritmo de charanga, Lucifer se va de rumba, sacrificio sombras y sabor, tengo el infierno para hablar con mi negra, buena esa. Amigos, tengo entendido que ustedes, antes de integrar esta banda, pertenecían a otros grupos, ¿es así? Sí, yo vengo de Sintagma. Yo vengo de Destrucción Infernal. Yo vengo de Rismazo Bogotano. Yo vengo de Alcohólicos Anónimos. Claro, se te nota en la cara, Capitán Cavernícola. Pero, eh, díganos un poco, chicos, ¿cuáles son sus influencias en la música? Bueno, no siempre admiro a los grandes exponentes, en mi caso antes de Metallica hasta Carlitos Lamona Jiménez. Sí, pero para mí el que raro, chicos, es Maiden. ¿Cuál de los dos? ¿Made in Hong Kong o Made in Taiwan? No, no, Maiden, Iron Maiden. Claro, excelente esa banda también. ¿A ti cuál te gusta, amigo? Hay muchos. Está Slayer, Pantera, Halloween. Pero para mí el más pesado es Creator. No, no, el más pesado es... Caníbal Corpse. No, amigos, sin duda el más pesado por mucho es Luis Miguel. Pero vamos con una última pregunta, porque tic-tac, 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 se nos va el tiempo, 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 acá en videos con video y campos. Amigos de los querubines negros del Molocotongo, ¿piensan seguir con esto de la fusión de géneros? Para todos nuestros oradores ya se está trabajando en una nueva producción, el disco doble, la mitad es tecno mariachi y un segundo disco que es de bolero reggaetón. No pueden pedirle en la radio el ojo sencillo que se llama al ritmo del requinto, meneame la pululunga. Amigos, te recomiendo pasar a la farmacia antes de regresar a tu hogar, ¿ok? Ya se nos fue el tiempo, tiempo, tiempo. Gracias chicos por acompañarnos, pueden retirarse. No se roben nada allá afuera, por favor, nada más. A las chicas, recuerden, las quiero, las adoro, las amo, desde la Argentina hasta el norte de América, allá por Uruguay. Todos los chicos, crack, un abrazo. Nos vemos en la próxima presentación del programa de videos con BJ Campos.